En la Andalucía profunda de arraigada fe cristiana, conviven innumerables tallas barrocas de cristos y vírgenes con un sinfín de cristos abandonados a su suerte. Francisco Fernández Pro Ledesma, poeta, humanista, escritor y conferenciante, intenta concienciar al lector sobre el verdadero sentido del mensaje humanista de Jesús y el abandono en el que viven tantos cristos de carne y hueso. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.